Sí, no hay otra lectura. Yo creo que lo vengo diciendo desde el primer día. No voy a cambiar nunca el discurso ni una coma. Pero es que el fútbol me dice cada día que ese es el único, que ese es el único camino. Ese es pelear, sufrir, para los equipos que somos, que nosotros no nos podemos creer superiores a nadie. ¿Por qué no? Porque en segunda división la igualdad es clara y manifiesta. Sí, es evidente. El miedo a ganar te hace tener imprecisiones. Y luego que hemos tenido un par de contras buenas y hemos podido matar el partido, pero es que delante tenemos un rival. Bueno, aquí la gente piensa solo en los nombres y en la historia. Tenemos un rival de cuidado, un rival que nadie le ha regalado nada y ahí están los partidos que ha ganado fuera de casa. y que lo hace a las mil maravillas. Es decir, es un partido complicadísimo y sabíamos lo que iba a pasar y ha pasado. Hoy hemos tenido la fortuna de hacer un gol y los tres puntos quedarán aquí en casa. Sí, bueno, bueno, el sistema, yo quiero más, yo quiero más todavía, porque podemos, 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 podemos mucho más. Tenemos que hacer más cosas porque yo creo que podemos, pero hay una palabra que se llama asociarse y buscarse. y eso todavía nos cuesta un poquito. A mí no, a mí, yo ya estoy pensando en el siguiente, no, yo es que no, es que yo no, yo sé que llevamos 56 puntos, creo que eso, pues se lo he preguntado, Juanjo, Juanjo, cuántos puntos llevamos. Me dice 56, digo, bueno, pues ya está, 56, fenómeno. Esto, esto tú, como tú has empezado, con la pregunta que tú has empezado, se resume todo, ya sabes. Hasta el último minuto del último partido, seguir peleando y seguir teniendo opciones, ya me conformaría yo.